El premio más grande que yo he recibido y que sigo recibiendo es el cariño que me demuestra. Todos al fin llegaron yo, de todas partes del país, desde el mayor hasta el menor, todos en torno a la mamá. Y hasta los niños al jugar, en un estreno al sabor, se esfuerzan para no gritar, es una última tensión a la mamá. ¡Gracias! A Cuba, gracias por todo lo que me ha dado.